¡Los dioses! ¡Los dioses me dejó en el techo! Un microsegundo. Ya pasó, pasaron varios. Jajaja, empezamos. ¿Cuánto va a ser? ¿Ocho? Cuatro. No, ocho. Vamo' en el siete. Vamo' en el siete. Vamo' en el siete. Vamo' en el siete. Vivo' en el siete. ¡Suscríbete al canal! A tos and one of them No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! Camírate un paso y ganaste. Quédate ahí entonces. ¡Joder! Convertida a la calle A verlo eran un 24 oz. ¡Joder! ¡Dios! Entonces, ¡Gracias! 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 No, este tiene altas cositas ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 en el tiempo pero bueno Blitzbergs, vamos no lo dijimos y no lo dijimos todo ¿porque no lo dijimos todo en el repertorio anterior? no, yo le dije a Fitching en la Gareta Versa ah, entonces sigamos con Yuva Yuva nos va al tiro no ya no vamos a tocar vamos a tocar 8 o 10 canciones ya, ya no, Metaverse ya, vamos mal mal no, no son de gallinas jajaja ccax 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 ¡Suscríbete! 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 no me estoy en el suelo no me estoy en el suelo estoy entrando suelo me da mucho mejor escucho de ron como se guarda el dolor del dedo y se lo puede dofiar ahora te vas yo me voy a meter el dedo Bueno, a ver si soltáis un poco los dos. Ahí está. ¡Ay! Estirando como chinela. Estás más perdidos. ¿Cómo Rocky? ¿Más atrás? ¡Qué callo, güey! ¡Me lo pudo! Me han quitado un segundo de falta. Como si vienes la mano. ¡Leta! Parece que ustedes lo chargosa mejor en la... En tu pecho. Ya, ahora sí. Ahora estoy listo. Ya. Vamos. Sangrando, güey. La canción está dedicada al Grinder de la Iglesia Católica. ¡Jorgio del Coglio! La canción está dedicada al Grinder de la Iglesia Católica. ¡Cuál es la canción de mi. La canción está dedicada a mi causa. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!